Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez más al canal Mi nombre es Sandra y os recuerdo que me podéis seguir en Instagram y en TikTok aunque últimamente no es que esté subiendo mucho contenido porque ser mami me quita pues muchísimo tiempo y el tiempo que tengo, el pequeño poquito tiempo que tengo pues lo dedico pues a leer o ver alguna serie en fin, lo que me apetezca pero si invierto este pequeño tiempo que tengo en crear contenido se me va entonces siento que no soy productiva en mí, no, no sé, es algo raro así que pues nada, he sacado un ratito que tenía para grabaros un vídeo un poco así random porque os voy a hablar de varios temas, os voy a hablar de mis últimas lecturas también os quiero enseñar algunos libritos que me he ido comprando, que me han regalado y también me preguntasteis en el último vídeo si iba a enseñar el Reading Journal y bueno pues os lo puedo enseñar un poquito aunque tampoco es nada del otro mundo, pero bueno yo os lo enseño así que nada, vamos allá os voy a hablar de mis últimas lecturas me leí esta biología de Nerea Llanes que me pareció fantástica la primera parte es Magia de nieve y hielo y la segunda parte es Conjuro de noche y estrellas esta es su última parte, es una biología como os he dicho y de verdad, o sea, me encantó o sea, lo que disfruté yo de esta biología es que no lo sabe nadie tiene todo lo que a mí me suele gustar en los libros de fantasía nuestra protagonista que se llama Wind lo perdió todo por culpa de los Sith y para sobrevivir se convirtió en una asesina y trabaja pues para Nana que es como la persona que la ayudó cuando no tenía nada y parece ser como que la debe todo la debe la vida y es como que la tiene mucho respeto bueno, todos los que están con ella ya que pues Nana salvó a muchos más niños y niñas pues la tienen respeto pero a la vez la tienen mucho miedo y bueno, llega el día en el que Wind tiene que infiltrarse en la academia donde se harán una serie de pruebas para conseguir ser miembros de la guardia de los Rydra que son así como los llaman y se infiltra allí para acercarse muchísimo más al Deirnas que es como el rey, ¿vale? que gobierna pero ¿qué pasa? que allí en la academia se va a encontrar con nuestro protagonista también masculino que se llama Aren, que es el hijo del Deirnas así que nada, imaginaos, ¿no? Wind en la academia se siente extraña porque conoce a gente esa gente le muestra que puede llegar a ser parte de algo vamos a ir conociendo a nuestros protagonistas luego vais conociendo muchísimo más de la trama porque se va enredando todo hay muchas más cosas por descubrir y bueno, simplemente os digo, ¿vale? porque no os voy a contar más de la historia que le deis una oportunidad porque hay muchísimo más o sea, se va complicando todo y tienes muchísimas ganas de leer y leer y leer y es que el final del primer libro o sea, si tenéis el primero yo os diría que antes de terminar el primero os consiguierais la última parte porque con ese final, o sea, yo es que me quedé en muerte y cuando lo leí dijo, no, no puede ser es que encima no tenía el segundo libro porque no había salido publicado me dio un parraque, me dio un parraque así que justo cuando me llegó, nada, a los dos días me llegó justo el día de publicación y lo empecé dejé la lectura que estaba leyendo y empecé el segundo y bueno, el segundo, qué deciros que también me encantó me gustó muchísimo sí que es verdad que igual en algunas partes se hizo un poquitito lento de leer pero es que luego se pone muy muy interesante y me gustó mucho el final, todo siento que me quedé con ganas de más pero es imposible no quedarte con ganas de más cuando te gustan los personajes, la historia y todo así que me encantaron o sea, me gustaron mucho estos libros y os los recomiendo un montón y bueno, ya que lo tengo muy reciente os quería hablar de este libro que es la parte más oscura del bosque de Holly Black que es como una historia aparte sí que es verdad que está ambientada en el mundo de los habitantes del aire que es la trilogía principal del Príncipe Cruel pero es un libro autoconclusivo ya sabéis que la trilogía del Príncipe Cruel me gustó muchísimo así que pues tenía que leerlo si veis algún reflejo o alguna cosilla es que estoy grabando con luz natural a veces viene el sol y se va entonces hay como reflejos raros, ¿vale? perdonadme pero bueno, a lo que voy en este libro nos vamos a encontrar con Ben y Axel que son hermanos ellos viven en Firefall y allí hay un ataúd de cristal en el que dentro hay un príncipe bueno, ellos le llaman el Príncipe Fae porque es un muchacho con unos cuernos en la cabeza y orejas puntiagudas Firefall siempre ha convivido con los Faes pero es como que, bueno mantienen las distancias hasta que un día, pues resulta que este príncipe despierta porque alguien rompe su ataúd cuando descubren lo que ha pasado Ben y Axel tienen que encontrar a este príncipe, ¿no? y bueno, Axel esconde algunos secretos y bueno, también vamos a conocer a Jack que es un niño fae que bueno, lo cambiaron al nace bueno, hay una historia un poco ahí rara con él pero bueno, él desde pequeño pues él es parte de de Firefall mi resumen, mi opinión personal de este libro es que, a ver me ha gustado porque sí que es verdad que es muy diferente a lo que nos cuentan en la trilogía de los habitantes del aire porque sí que es verdad que las criaturas que salen y demás no son Faes de estos que dicen por los cuernos en la cabeza y las orejas puntiagudas no, o sea aquí salen monstruos y tienen su historia y eso me ha gustado porque, bueno la autora por lo que se ve investigó mucho del folclore y lo que sí que noté fue que la forma de escritura no se asemejaba tanto con la trilogía del príncipe cruel por ejemplo sino que se asemejaba más a este libro es el libro de la noche que también lo leí y me gustó pero sí que es verdad que la forma de escribir cambia mucho o sea, cambia muchísimo aún así en general el libro en sí la historieta y la trama está bien así que es verdad que no tiene nada que ver con la trilogía de los príncipes de los habitantes del aire y no me gustó tanto pero bueno en fin si os interesa leer algo que sea ambientado en los habitantes del aire pues es una buena opción y bueno a mí como me gusta Holy Black pues bueno he decidido darle una oportunidad y no me arrepiento ahora sí que sí os voy a hablar de un libro que sí que tiene que ver con los habitantes del aire y es como el rey del fan aprendió a odiar los cuentos de verdad este libro me parece una preciosidad la edición por dentro es preciosa os lo voy a enseñar porque bueno fue un regalo de cumpleaños y el de la parte más oscura del bosque también y nada os enseño un poco el libro porque bueno este es el libro de Tartan y en él pues vamos a encontrar algunas historias de él antes de lo que pasó en la trilogía y durante y después si lo quieres leer porque eres fan de la trilogía te va a gustar simplemente es un libro para disfrutar visualmente y bueno ir leyéndolo y nada os enseño alguna ilustración mirad me parece increíble o sea tiene un montón de ilustraciones y si de verdad si os podéis hacer con él o ir a la librería y verlo por dentro tenéis que hacerlo porque de verdad que es un placer un placer visual y Obi mira Obi saluda he tenido que cambiar de posición porque me estaba dando el sol de lleno y estaba quedando súper mal luego también leí este libro de aquí que es La hija del rey pirata de Tricia Tricia Levensell autora de Una corona de sombras yo no he leído este libro pero tenía muchas ganas de leerlo pero es que por las reseñas que había reseñas de todo tipo no le di una oportunidad al final y bueno me animé con este porque quería leer algo de piratas además era cortito y tal y bueno pues me animé tiene una segunda parte esa segunda parte ya está publicada creo que es una biología así que bueno tengo ganas de hacerme con ella porque este libro la verdad es que me gustó es un libro cortito hacía muchísimos años que no leía nada sobre piratas y me apetecía un montón así que nada en este libro nos vamos a encontrar con Alosa que es la hija más importante del rey pirata y su padre la envía a una misión y es que se tiene que infiltrar en la nómada nocturna para encontrar un mapa lo que pasa que allí va a conocer a Raiden que se lo pone un poquitito difícil y pues nada vamos a ir viendo un poco a Alosa conociendo a Raiden que Raiden se lo pone un poco difícil el tira fluja entre ellos como va avanzando un poco la trama evidentemente hay mucho más y pues nada al ser un libro cortito sí que es verdad que no se demora mucho en explicarte muchísimas cosas porque la trama es sencilla pero tiene su chispa su gracia en fin que a mí me gustó me entretuvo y me dejó con ganas de leer el segundo así que a ver si lo hago pronto cambiando de tema os quiero enseñar mi reading journal que bueno como os enseñé pues la portada es esta que lo que hice es imprimir algunas fotos de Pinterest y bueno hacerlo un poco a mi gusto si queréis os puedo dejar abajo en la cajita de información el link de la libreta porque es más grande ¿vale? es más grande que un bullet journal por ejemplo yo la quería así mejor más así más cuaderno y bueno la he ido decorando pues a mi gusto esta sería la portada y luego bueno empezamos ¿no? con el objetivo lector aquí he señalado pues algunas cosas que me gustaría hacer también tengo un recuento de lecturas que ahora mismo no está muy actualizado luego os enseño este apartado de aquí y como podéis ver tengo los libros que quiero leer o bueno libros sin leer más que nada y luego aquí lo pinto de lo que más me ha gustado más o menos esto lo vi por Pinterest también me gustó y dije bueno pues lo voy a copiar como veis a ver hay inspiración ¿vale? pero muchas cosas están copiadas de Pinterest y nada estos como libros que he leído en 2023 que son todos estos y he puesto el mes en el que los he leído luego también tengo sagas pendientes y pongo por ejemplo los libros que me faltaba por tener o lo que sea o de leer que aquí pongo pues la leyenda esto lo vi por Pinterest y me gustó mucho que es como en plan libros todos los libros que tengo en mis estanterías recorté las hojas y es como si fuese un mini libro dentro de un libro y luego ya pasamos a es que es como si hiciera una reseña o una opinión personal o un resumen del libro lo que yo quiera dentro del reading journal entonces tengo pues por ejemplo leí el perfume del rey ¿no? entonces tengo puesto pues la información del libro la sinopsis luego hablo pues de todo el libro en general y al ser una primera parte hice una reseña con spoilers para luego pues iba a sacar la segunda parte releerme simplemente esto y ya está y pasar ya a leer el segundo libro y nada lo mismo el reino de los malditos hice una reseña pues más o menos de los tres luego la casa en el mar más azul también seguí con las sagas pendientes porque no me entraba en el en el otro apartado que hice y está Musu por aquí que no sé si me va a tirar el trípode venga Musu por favor gracias luego lista de deseos y aquí pues tengo libros que quiero tener o ya he conseguido y bueno seguí con después del océano magia de nieve y hielo que es de uno de los libros que os voy a hablar ahora con juro de noche y estrellas bueno en fin un poco de todo y aquí está pues la reseña de los dos libros que me encantaron y luego seguí con la hija del rey pirata y como el rey del fam he aprendido a odiar a los cuentos y me falta un último libro que he leído que tengo que hacer la reseña y nada eso es todo lo que tengo en el reading journal de momento espero que os haya gustado y que os haya dado alguna idea por si queréis haceros vuestro reading journal y para terminar os quiero enseñar algunos libritos que me han regalado y que tenía ahí pendientes de enseñaros y me hace ilusión vale y bueno el primer libro que os enseño es esta edición tan bonita de Harry Potter y el prisionero de Azkaban lo publicaron el día 9 y mi querido novio Cristian me lo regaló es una pasada o sea es precioso yo tengo las otras ediciones y es que este libro es de mis favoritos creo que es el que no sé mejor ilustrado está tiene muchos detalles y es súper bonito no os quiero sellar mucho el libro por dentro porque creo que que no sé le quitaría la gracia ¿no? de que lo hagáis vosotros mismos y nada simplemente os enseño un poco lo que saqué en el post porque bueno he hecho un post especial en mi Instagram que si queréis podéis seguirme que es señoritasambox ya sabéis y pues nada tiene muchos detalles súper chulos os voy a enseñar esto que no lo enseñé y y si queréis pues eso podéis ver el post en mi Instagram para descubrir un poco más del libro pero vamos os digo que me parece una perciosidad y como me entró la nostalgia estoy leyendo el primero en esta edición y nada estoy leyendo ya los libros y no sé es algo que me hace súper feliz y lo quería hacer hace tiempo pero no me entraba al momento continúo con otro de los libros de Julia de la Fuente que es la canción del Fiordo yo ya he leído a Julia de la Fuente con Heredera de Plata que tuve la oportunidad de ir a una presentación que hizo de su libro en la Casa del Libro en Madrid y me encantó me pareció súper maja y me gustó mucho cómo escribía cuando vi que publicaba nuevo libro dije pues ahí que voy y nada me lo han regalado ¿vale? me lo han regalado por mi cumple que es un retelling de la Reina de las Nieves entre bailes de época matrimonios concertados tradiciones amorosas y la magia de un bosque encantado y está ambientado en Dinamarca del siglo XIX así que mis ganas de leerlo son infinitas así que nada a ver si puedo leerlo y os cuento qué tal otro de los libros que me regalaron por mi cumple pues un duelo con el Lord de los vampiros de Liskoba es un tocho o sea es de los libros más gorditos que tiene la autora aunque el otro no lo tengo no lo tengo que es un baile de eco del príncipe de los Fai que es este ¿vale? es este de aquí ¿y por qué no lo tengo? pues porque como son libros independientes dije bueno no pasa nada porque no lo tenga porque es que estaban poniendo este libro súper bien y dije es que lo tengo que leer por eso tengo este y no tengo el anterior el de un trato con el rey de los elfos lo leí y me gustó así que es verdad que no es como son libros autoconclusivos pues me faltó ahí un poco de chicha un poco más de explicación y tal y yo creo que este al ser un poco más gordito puede que esté mejor explicado y todo eso así que nada deseando leerlo porque va de vampiros así que mis ganas son infinitas y luego ya por último os enseño este libro de aquí que es Hechizos de Medianoche de Rachel Griffin he visto muy buenas reseñas de este libro así que tengo muchas ganas de leerlo sí que es verdad que la trama y todo es un poco más compleja porque trata la magia trata como la magia con el mar espero que se explique bien en el libro y tal y que no me líe mucho en este libro parece ser como que hay magia oscura hay aquelarres la protagonista que se llama Tana tiene que casarse con el hijo del gobernador para asegurar una alianza pero resulta que no sabe qué hacer se complica la cosa conoce a otra persona bueno en fin la verdad que me llama mucho y espero leerlo prontito y también pues contaros mi opinión a ver de los libros que os he enseñado que he leído son libros que me habían regalado ya y que ya los he leído así que voy poco a poco pero bueno con buen ritmo como quien dice así que nada espero que os haya gustado el vídeo que no os haya hecho muy largo aunque a mi me gustan los vídeos largos agradezco mucho los comentarios que me dejasteis en el anterior vídeo y todo el cariño por mi regreso a youtube y que nada que os mando un beso muy muy grande espero subir algún vídeo pronto otra vez no sé cuándo vale porque mi tiempo es reducido como os he dicho entonces voy subiendo cuando puedo y tal que me perdonéis vale por no ser muy constante aquí ya os he dicho que iba a subir cuando me apeteciera cuando pudiera y tomarme las cosas de otra manera así que nada de todos modos os dejo mis redes sociales por la cajita de información y nada nos vemos muy pronto vale adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!